Me enamoré de esa hija p*** Que lo que yo siento no le importa Ella sabe que está buena Pero su actitud me pone re mal Ella a veces me busca Solo cuando le pintan las ganas Es mala, es injusta Pero esa hija p*** a mi me encanta Y doy la vida por ella Me vuelvo loco por ella Yo me emborracho por ella Y siempre lloro por ella Y doy la vida por ella Me vuelvo loco por ella Yo me emborracho por ella Y siempre lloro por ella La llama o me tira un texto Sin que pase dos segundos siempre le contesto Me dice guacho que estás haciendo Yo me hago tonto y le sigo el cuento Me tiene mirando pa'l techo y con insomnio Parejo un loco encerrado en un manicomio Y no sé qué hacer ella me patina el coco Yo quiero algo serio pero para ella sí coco Y doy la vida por ella Y doy la vida por ella Me vuelvo loco por ella Yo me emborracho por ella Y siempre lloro por ella Y doy la vida por ella Me vuelvo loco por ella Yo me emborracho por ella Yo me emborracho por ella Y siempre lloro por ella Y siempre lloro por ella Y siempre lloro por ella Ella sabe que está buena, pero su actitud me pone re mal Ella a veces me busca, solo cuando le pintan las ganas Es mala, es injusta, pero esa hija p*** a mi me encanta Y doy la vida por ella, me vuelvo loco por ella Yo me emborracho por ella, y siempre lloro por ella Y doy la vida por ella, me vuelvo loco por ella Yo me emborracho por ella, y siempre lloro por ella ¡Cumbia! ¡Wepa, wepa, wepa, wepa! ¡Solo en bloque! ¡Que no quita, que no te cheque!